hola qué tal amigos de youtube soy edilberta mejía díaz nuevamente aquí con ustedes a través de su canal de youtube feliz y contento de estar en esta oportunidad les traigo dos fórmulas interesantes que han sido anexadas a través de un módulo abrimos una hoja de excel nos vamos a programador visual basic acá nos vamos a insertar módulo y en este módulo lo que van a hacer es copiar y pegar el código que les voy a dejar debajo de la descripción de este vídeo este es el código le damos copiar control c pegar control v y aquí está la función suma color fondo y la función suma color fuente estas funciones nos permite sumar considerando el color de fondo y considerando el color de la fuente vamos a poner por aquí unos números vamos a ponerle algunos colores amarillo bueno acá voy a sumar el total para corroborar nos sale 225 ahí está acá vamos a poner el color amarillo y acá la fórmula igual suma color fondo nos vamos en esta parte f de x para ver los argumentos y se celda de color ahí está elegimos el color de la celda y el rango de la suma viene a ser los números que están sombrados y efectivamente nos da 225 vamos a cambiarle por acá vamos a poner este fondo a ver este fondo de por acá y voy a sombrear ahí está igual suma color fondo f de x dice celda de color elegimos la celda el rango suma vamos a actualizar y nos da 90 la dificultad en esto es que tenemos que regresar a la fórmula anterior nos situamos en esta parte un ente ya está actualizada ahí está nos sigue dando la suma 225 vamos a agregar por acá otro color más se sale un color rojo vamos a pintar una celda de por acá y otra celda de la parte superior lo vamos a poner color rojo de fondo nuevamente igual suma color fondo nos vamos a los argumentos en f de x celda color esta celda el rango de suma damos un enter y nos da la suma de con de 90 el color amarillo tenemos que actualizarlo nos da 45 el otro color nos da color verde de color 90 ahí está igual similitud tenemos con los dígitos acá vamos a poner algunos dígitos listo la suma nos da 4618 entonces nuevamente vamos a poner por acá los colores azul vamos a pintarlo por acá algunos vamos a dejar de color negro otro vamos a hacerle de color rojo y acá también rojo y vamos a hacerle por acá uno de color verde a ver este verde ahí está entonces este también del mismo verde este de acá de color azul vamos a ponerle i ahí está de tal forma que al aplicar la función suma color fuente los argumentos nos dice celda de color y el rango de la suma vamos a ponerle unos dólares por acá para poder arrastrar la fórmula la suma total 4618 y ahí está efectivamente el de color azul 3353 color rojo 545 como se puede apreciar vamos a cambiarle acá le vamos a poner de color azul a este rojo vamos a actualizar las fórmulas dando un enter listo color azul subió a 3353 el de color rojo se puso en cero porque no hay ninguno de color rojo y el de color negro 633 este de acá lo vamos a cambiar solo para mostrar de color rojo ahí está vamos a actualizar la celda de color rojo nos suma 88 y la de color negro nos tiene que disminuir 545 ahora cambiamos los importes y ya se cambió automáticamente el color que corresponde en este caso está 88 acá le vamos a poner otro número y automáticamente ya nos está jalando el color acá le vamos a poner un número 1 para ver el color azul y acá le vamos a poner un número 1 y ya nos está sumando 2 ahí está esa es la función que les hemos traído para el día de hoy no olviden suscribirse a nuestro canal tenemos diferentes listas de reproducción temas de excel relacionados con tu computadora y muy pronto temas contables tributarios laborales para todos ustedes gracias por seguirnos hasta la próxima